No sé si habías pedido paso o... No, no he pedido paso, pero aprovecho para pedirlo, porque he estado recabando información entre los coches y en la caída se ha visto bastante gente implicada. Mira, por ejemplo, de Quesdeparne y de Euskaltel, y en Euskaltel ya es raro, porque todos sus corredores, un día u otro, han caído en Euskaltel y en Quesdeparne no ha caído nadie. Pero, por ejemplo, en Fuji han caído tanto Beñatín Chausty como Juanjo Cobo. Juanjo Cobo no se ha hecho nada, Beñatín Chausty tiene algún corte en la mano. Bueno, en Contempo Lisampo ha caído Julián Sánchez Pimienta, aparentemente no tiene ningún daño importante, aunque ha roto una de las ruedas. En Quick Step nos ha informado su director que el que cayó ayer y no ha salido hoy, Walter Bayland, tiene fractura en la muñeca izquierda. Y que en esa caída se ha visto implicado Kevin Debert, aparentemente sin ningún golpe que vaya más allá. Y en Silence Lotto, que sepamos, ha caído Oliver Kaysen. O sea, como veis, ha caído mucha gente, pero en los peor parados, como decíamos, Hesing y Ezequiel Mosquera. Y vamos a ver si entre los coches que falta por visitar, alguno nos cuenta algo diferente. Qué placer tener a Juan Carlos en carrera. Imaginas en el Tour, que fuera él en la moto y todas las cosas que cuestan en el Tour, que fácil se arreglan con él. Bueno, pregunta del Facebook. A ver. A Carlos, ¿por qué no puede ir un motorista de televisión española en el Tour de Francia como en la Vuelta a España? Porque está limitado, porque si no todas las televisiones querríamos tener una y sería una carrera de motos. Una carrera de vicio. ¡Hala, venga, Karlström también! O sea, Benatti cree realmente que puede ganar. Hombre, ganó el año pasado en Puerto Llano, ganó aquí también la última vez que se llegó y era, bueno, a ver si alguna... Lo bonito de la vida es que las cosas cambian, ¿eh? No es siempre igual, ¿eh? Ah, bueno, pues... Habrá que decirse la Zanata, ¿no? A ver, 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 a ver... Esto para Juan Carlos, ¿no? No lo liemos más, joder. Bueno, Ben, ¿eh? Que con toda la caída no se ha parado nada en la carrera. Siempre rodando ahí un buen ritmo. Es que dices, vale, lo de Milram, vale, venga, lo compro. Pero Liquid Gas, que está haciendo la general y se lo oye, porque tienen otros y si acaso ya me metré luego en la llegada, ¿no? Ayer en el sprint final se metió Pacheco, que fue quinto. Benítez también fue, creo que fue tercero en el sprint del grupo el otro día y, bueno, van haciendo ahí algunos puestos los corredores del conjunto con Témpolis. Ahí están gritando, ¿eh? Sí, sí. No sé. Pero ahí lleva un poquito el fiel dado que sí, 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 sí. Y como lleven ahí, eso crea incomodidad en gran parte del pelotón, ¿no? Es que fíjate, Carlos, es que por esa recta es tan difícil sorprender. O sea, un pelotón, sorprender a un pelotón, pero eso sí, aquí el problema siempre es si el viento entra fuerte de costado. Aunque, bueno, no parece que sea de gran intensidad, pero ahí no ocupan todo lo ancho de la calzada y crea nerviosismo. Pacheco, que es un hombre que ya ha ganado en Portugal. En el 2007 ganó una etapa en la Vuelta a Portugal con Barbot y ganó dos etapas en 2008. En esta sección que casi estoy creando ya de las cosas de Perico, ¿tú qué signo sagitario eres? ¿Qué signo zodiacal eres? Yo soy Virgo. Virgo. Pues mira, Virgo, es que nos hemos levantado, Juan Carlos y yo, con este del horóscopo. ¿Has leído? Dice, yo nunca lo había oído. Es que, mira, te digo el mío, que es Aries. Impresionante, vamos, estoy. A ver. Mira, optimista, estimulante, envolvente.